La Biblia ilumina tu vida Su canal Televida, canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad Contenido, la filiación divina Hermanos y hermanas, ¿qué es lo esencial? Lo esencial, hermanos y hermanas, es estar conectado con nuestra esencia Eso es lo más importante en la vida de un ser humano La conexión con su esencia Cuando estamos conectados con nuestra esencia, hermanos y hermanas Siempre estaremos conectados con lo esencial Con lo esencial del otro, de la otra Con lo esencial de lo que acontece A mi heredador Con lo esencial, hermanos y hermanas, de lo que acontece En mi patria Con lo esencial de lo que acontece en la humanidad Esto nos permite una lectura correcta de la historia, de los acontecimientos Acordemos, hermanos y hermanas Esa palabra clave del Concilio Vaticano II Que adotó de lo que Jesús nos enseñó Leer correctamente los signos de los tiempos Leer correctamente el paso de Dios El kairos de Dios En la historia La conexión con la esencia, repito Esto, hermanos y hermanas Nos permite estar conectados siempre con lo esencial Con lo esencial del otro Y de esto hemos aprendido La petición que hacemos al Espíritu Santo Espíritu Santo, concédeme la gracia Que en la relación con los demás Siempre tenga la palabra oportuna El gesto adecuado Y la acción eficaz Palabra oportuna La palabra que ese hermano o esa hermana necesita en este momento El gesto adecuado La acción eficaz Y sobre todo, hermanos y hermanas Estos tres aspectos De la palabra oportuna El gesto adecuado La acción eficaz Que siempre abarca todo Pero sobre todo Con las personas Que nos son hostiles Que nos hacen daño El modelo supremo Hermanos y hermanas Jesús Y su madre María En la vida pública también Hermanos y hermanas Pero sobre todo En la pasión de Jesús Jesús nos enseña El comportamiento adecuado Para con un mundo Sumamente hostil Sumamente hostil Que llega al extremo De matar De aniquilar Hermanos y hermanas La pasión de Cristo Constituye El máximo pecado De la humanidad El máximo En la pasión de Cristo Hermanos y hermanas El pecado La capacidad Brutal Enloquecida Perversa De un ser humano Llega a lo máximo En la muerte de Cristo ¿Por qué? Porque es capaz De matar a Dios Repito En la pasión En la muerte de Cristo Hermanos y hermanas La capacidad De la perversidad Humana Su sentido puro Puro Al límite ¿Hasta dónde puede llegar Un ser humano En su maldad? Hasta matar a Dios Ese crimen se cometió Ahora Dios No aniquiló a nadie Dios no maldijo a nadie Dios no aniquiló Teniendo todo Eso es algo que a mí Particularmente Wow Me deja asombrado O sea Jesús Hermanos y hermanas Tenía el poder Con solo un pensamiento Aniquilar a todos Esos hombres perversos Lo público Era Dios Y siempre digo Por ejemplo Este soldado O estos soldados Que clavaban a Jesús En la cruz Si Jesús hubiese dicho Deseo Que tu mano Se quede paralizada Hasta mi segunda venida Ese ser humano Tuviese ahí Esa mano paralizada Hasta la segunda venida De Jesús Que Dios Y Dios Todo lo puede Todo lo puede Y no pensemos Que terremoto Nada de eso Dios tiene poder Sobre todo Esa mano Tuviese ahí Paralizada Pero Él no lo hizo Entonces hermanos Hermanas Una persona Que ha llegado A la plenitud De la iluminación Que está conectado Con su esencia Siempre responde Correctamente Ante un mundo hostil Y Jesús No enseñó Que no es el odio No es la venganza No es hacer daño Es el perdón En la pasión Hermanos Hermanas Se unieron Lo máximo De la perversidad humana Y lo máximo Insuperable Del amor Y venció el amor Lo máximo Insuperable Del amor Jesús Y María Que se unió A su Hijo Para no odiar A nadie Entonces busquemos Por eso hablamos Tanto hermanos Hermanas De la conexión Con nuestra esencia Cuando nosotros Estemos conectados Con nuestra esencia Seremos Literalmente Hablando Hermanos Hermanas Literalmente Hablando Seremos Como Jesús Y como María Alguien que llegó Muy alto En esto Fue Pablo Y que dijo Pablo No vivo yo Es Cristo Quien vive en mí Nosotros Tenemos La conciencia El pensamiento De Jesús Y me encanta Con ese Pablo ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? La persecución Fácil La espada El hambre La desnudé Cárceles En todo esto Vencemos Más que fácilmente Como no hay algo más Que una espada Que me atraviese El corazón Por eso recomiendo Siempre Hermanos Hermanas La vida De los santos Leamos Las cartas De San Ignacio De Antioquía A los romanos Le pide Le suplica Por favor Por favor Yo sé que ustedes Tienen influencia Hay mucha gente Que puede impedir Mi martirio Ustedes pueden Influenciar En el gobernador Hasta que el mismo Emperador Para que No me mate No me hagan eso Por favor No me hagan eso Dejen que yo sea comido Por las fieras Salvajes Los leones Que me traguen Quiero ser trigo De Cristo Oye Este hombre Sabe que Los hermanos leones Lo van a comer Lo van a comer Lo van a triturar Y él está deseando Esa muerte Más que el enfermo Desea la salud Así actúan los santos Entonces en este tiempo Hermoso Hermanos Hermanas De Adviento En este tiempo Hermoso Donde nos preparamos Para la Navidad Demos un salto Cualitativo En nuestra búsqueda Espiritual Hermanos Hermanas Vivamos intensamente El Adviento Recordarle La Navidad Que estamos preparando Con el Adviento En Navidad Celebramos Hermanos Hermanas El punto máximo De la evolución Espiritual De la humanidad Cuando Jesús Dijo Abba El primer Balbuceo De este niño La humanidad Llegó a su punto Máximo En su devenir Espiritual Entonces vivamos Este tiempo Hermoso Hermanos Hermanas Hoy tenemos La parábola De la diez Virgen De Mateo 25 Del 1 Al 13 Bellísima Hermanos Hermanas Quedémonos Busco una palabra Velar Hay un texto bellísimo En ese libro Que les recomiendo El retorno De los brujos Que citan A un filósofo Antiguo Alemán Gustav Meyrin Que comienza Su texto diciendo Escuche algo hermoso Dice La llave Que nos abre La naturaleza interior Está oxidada Desde el diluvio La llave Que nos habla Que nos abre La naturaleza interior La iluminación El despertar Es el estado de santidad Y dice este autor Que está oxidada Esa llave Desde el diluvio Siglos y siglos Ustedes saben Cuál es esa llave Hermanos y hermanas Y yo lo creo también Velar Velar Estar despierto No dormirse Estar atento Vivir el ahora El estado alerta De conciencia La llave Que abre Nuestra naturaleza interior Es decir El estado de santidad La iluminación La iluminación El despertar La conexión Con la esencia Está oxidada Desde el diluvio Y esa llave Es velar Lo que aparece hoy En la lectura De Levante La diez vírgenes Entonces hermanos y hermanas Y vivimos en un mundo Y vivimos en un mundo Lamentablemente Muy apropiado Para distraernos Vivimos en un mundo Muy apropiado Para distraernos Especialmente Esas heredes Sociales Hermanos y hermanas Que nos distraen Tanto De lo esencial E impiden Que estemos En vigilia En un estado Alerta De conciencia Hagamos silencio Hermanos y hermanas Y pidamos La iluminación El despertar La conexión Con la esencia El estado De santidad En este hermosísimo Tiempo Que prepara navidad Arviento Lamentable ¡Vamos! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.